Ya ha sido nombrado el nuevo director de la Radio Nacional TGW, esto en sustitución de Jorge Jiménez, quien habría sido llegado a ser denunciado por falsificación de documentos. La Radio Nacional TGW ya tiene nuevo director, el narrador deportivo Roberto García, se hará cargo de la dirección luego que a finales del año pasado, el presidente Otto Pérez Molina destituyera de su cargo a Jorge Jiménez por supuestamente haber falsificado su título universitario. El comentarista deportivo formaba parte de la Dirección de Comunicación del Fondo Nacional para la Paz junto con Armando Paniagua. Otro de los cambios que se anunciaron es el de la Secretaría General de Planificación de la Presidencia, CEGEPLAN. En lugar de Fernando Carrera, quien ahora será ministro de Relaciones Exteriores, llega Ecaterina Parrilla, quien anteriormente fungía como viceministra de Energía y Minas.